Bueno, el año que viene vamos a tener Cocina para Comedores Escolares, que es un curso que viene de formación profesional, verdaderamente muy querido y muy requerido por todos los auxiliares de escuelas, porque no solamente da puntaje, sino capacita a los auxiliares de escuelas para que puedan tener una posibilidad de ingresar en la parte de comedor de todos los chicos en las escuelas, y la verdad que son muy necesarios. Y bueno, también vamos a estar con el tema de repostería y pastelería, que el año pasado no lo tuvimos, así que le dimos una vuelta de rosca a todo lo que es cocina tradicional y lo vamos a convertir en repostería y pastelería. También vamos a tener cocina tradicional, también vamos a tener bufés fríos. Vamos a seguir con manualidades, pero vamos a tener títeres, porque nos parece fantástico la creación de títeres, volver un poco a lo que hacían nuestras abuelas, que con cualquier cosita nos entretenían, y dejar un poquito de lado la parte de tecnología, que si bien es bueno que los chicos tengan, pero también la parte creativa y la parte del fortalecimiento de jugar en familia, de que los chicos puedan crear sus propios títeres. Así que bueno, vamos a seguir con eso. También vamos a estar con computación para niños, que este año la verdad que nos dio un resultado hermoso. Seguimos con el programa Embarazo Adolescente, con muchas chicas que siguen viniendo y se encuentran muy fortalecidas de parte de la obstétrica Regina Kigelman, que viene para darles instrucciones, para capacitarlas, para educarlas, para enseñarles cómo son los primeros días con esos bebés recién nacidos. Verdaderamente nenas que todavía están siendo criadas por sus mamás y que pasan a ser mamás, pero necesitan de alguna manera esta contención, esta capacitación y esta instrumentación sobre cómo estar conteniendo y sosteniendo a sus bebés, porque ahora son mamás y tienen una responsabilidad de una vida en sus manos. ¿Y siempre con la ayuda de la comunidad siguen trabajando también con el roperito? ¿La gente se acerca, colabora? Sí, tenemos muchísima gente que colabora con el roperito. Nosotros a veces, mal digo, pero a veces decimos, bueno, ya está, ya se terminó la ropa, ya, bueno, esta tarea, y de pronto vienen dos o tres personas y traen dos bolsones. Bueno, igual nos llena de regocijo porque es más trabajo, pero verdaderamente nos llena de regocijo el hecho de que la gente siempre está pensando en donar, en poder ayudar, en poder poner ese granito de arena que entre todos hacemos que las cosas sean un poquitito mejor y tenemos mucha gente de los barrios que viene a buscar ropa porque verdaderamente no le alcanza para poder vestir a toda la familia. Son gente, no nos olvidemos que tenemos mamás con cinco, siete, diez chicos y a veces se les hace muy difícil poder vestirlos a todos. Entonces, bueno, nosotros le damos mucha prioridad a lo que es la ropa de los niños, a lo que son las zapatillas de los niños y, bueno, y también recibimos donación de libros, lo cual enriquece nuestra biblioteca y que, bueno, que están a disposición de la comunidad toda.